Voy a improvisar una pregunta para Lynn, que me supongo que es quien se llevó la parte más laboriosa de este proceso de edición literaria, de fijación de texto. Tiene un nombre muy fancy, ¿verdad? Fue a quien le tocó hacer más trabajo con la ectótica. Entonces, si por favor nos puede platicar un poquito de ese proceso, Lynn. ¿Cuáles fueron las cuestiones más difíciles de este proceso? ¿Y qué diferencias vamos a ver respecto a la edición de la pereza que se hizo hace algunos años? 2012, Miguel, si no me equivoco. 2013. Sí, si nos puede platicar, por favor, Lynn, porque yo sé que a usted le dieron más trabajo con eso. Curiosamente, no, me ha gustado porque yo me parece muy bien que como el trabajo, la escritura es un punto que se pone muy solitario, trabajar juntos, o sea, como en este caso, yo también he trabajado bien con él en la empresa, y diez años después, volver a la novela, después también de haber hecho Corazón Azul, de haber leído, de haber leído, de haber leído, es como intentarme otra obra, ¿no? Porque en aquel momento yo estaba trabajando con Miguel a conocer sus fines, su literatura, y entonces es como un viaje de regreso, ¿no? Como ya Marco Romero Azul me quiere otra significación para mí, su significado, porque me diría que como es una novela para nuestra generación, no, de alguna manera, que era como esa Cuba, que nos prometían desde la infancia que iba a ser un paraíso perfecto, ¿no?, paraíso muy lisa, y aunque no se habla de eso en la novela, uno siente que es, como es ese sueño, ¿no?, de legalista fuera algo más grande que lo que realmente era, ¿no?, o que realmente es, en el sentido más tecnológico, científico, aunque tenga determinados logros, pero bueno, la novela, obviamente es una realidad que uno puede imaginar que es un país con un nivel de desarrollo altísimo, como un país rico, o sea, por las cosas que le usan a los personajes, que la realidad es una persona más a su profesión, que a un contexto socioeconómico, o más determinado. Y entonces, me ha gustado por eso, porque como yo no pensaba ahora en 10 años después, que tendría que participar nuevamente en la versión de una novela, ¿por qué?, me imaginé que sería más sencillo para mí tener en cuenta que ya no hubiera un hecho para la pereza, pero no, siempre uno encuentra más, y hay también como otro, ¿no?, como una otra posibilidad, una revisión, como una nueva oportunidad de mejorar, vamos a decir, afinar, ¿no?, los detalles. Sí, porque eso también era, o sea, yo decía en el prólogo que, obvio, hubiera escrito la novela de otra forma, pero por eso no quería traicionar al espíritu de lo que yo era en ese momento, hace 24 años ya, entonces, simplemente se trataba de afinar, como decía Lynn, algunas erratas que quedaron, palabras que faltaban, el orden de algunas oraciones, de la redacción de algunas oraciones, pero cosas pequeñas, porque meter demasiado las manos ya sería como una traición a ese texto de esa persona que yo era en ese momento, y me parece que eso es interesante, o sea, a mí no me llama tanto la atención los creadores que están, de alguna manera, reinventando demasiado las obras pasadas o actualizándolas, porque creo que es más interesante ver como una evolución, ¿no?, en la trayectoria de uno como creador, y eso es importante. Entonces, sí, fue interesante volver a leer la novela, porque Rafael Alcides, que fue el primero que leyó la novela en 99, me dijo, puede que tú escribas novelas que estén mejores escritas que esta, pero todo lo que hagas va a salir de aquí, estoy casi seguro. Y de alguna manera, sí, porque ahí están, de alguna manera, todos los personajes arquetípicos que me han interesado posteriormente. Entonces, es una novela que es una lástima, realmente, que no se haya publicado en la fecha en que se terminó, que gracias a ti se publicó en la pereza de ediciones, porque le sugeriste a ellos que existía esta novela, y si no, posiblemente se hubiera quedado ahí guardada, porque como yo me puse a hacer cine, de alguna manera me distraje haciendo cine, eso se había quedado a un lado, y afortunadamente salió en ese momento, porque era interesante para ver esa progresión. Y ahora es una oportunidad tremenda, curiosamente, en este mismo año que acaban de lanzar Cucarachas Rojas de nuevo por su ente aniversario, que ahora salga esta novela también, por su 24 aniversario sería, pero en el mismo año que dos obras que ya yo creía que habían quedado atrás, vuelvan a salir a la luz, ¿no? Eso es, sí, pues le tengo, sí, le tengo por ahí más preguntitas, porque tiene su libro de crónicas, Lin también, que se hizo acreedor a un premio por ahí en República Checa, el Franz Kafka, y también de eso vamos a hablar, pero pues por lo pronto el guión para maximizar los tiempos. A ver, entonces, Miguel, normalmente se asocia la ciencia ficción con la construcción y el poblamiento de universos, entre comillas, le puse ahí, así como el cine halibudense de presupuestos exorbitantes, gran cantidad de personajes y fenotipos, e inversión en los departamentos de vestuario y escenografía. Asimismo, tu obra en conjunto evoca fenómenos literarios como los llamados ciclos lovecraftianos, cuyas partes se relacionan entre sí mediante articulaciones distintas, a simple vista de lo que es la estructura secuencial. Al faltar, por un lado, los medios materiales en la producción de tu obra, y por otro, atravesar tanto el cine como la literatura, ¿cómo se construye, desde tu poética y con los medios que sueles trabajar, un mundo de ciencia ficción? Mira, yo pienso que cualquier tipo de creación, al menos de la forma en que yo lo veo, está relacionada inevitablemente con una cuestión rítmica, y eso se aplica tanto a la literatura como al cine, como a la música, como a la imagen. En ese sentido, la composición y la narrativa de las dos obras literarias que he hecho de larga duración, que serían Mar Rojo, Mar Azul y La Isla Vertical, están pensadas como un montaje cinematográfico, porque yo, aunque la escribí en el 99, ya había empezado a hacer, había hecho unos cartometrajes, y esa limitación, porque los hice con una cámara VHS, no tenía una computadora para editarlos, o sea que tenía que ir de antemano en el storyboard pensando qué ángulo, a dónde iba a cortar, decir a los actores, no se muevan, cambiar el ángulo de la cámara y continuar. Y ese corte obligatorio me obligaba a buscar un encuadre que reflejara mejor lo que estaba sucediendo en esa nueva toma, simplemente para que no fuera un ping-pong de un primer plano de un actor conversando con el otro y que se quedara en esa manera de contar que realmente no te aporta la atención de una escena. Entonces, cuando empecé a escribir la novela, empecé a escribir pensando en esto, en que cada plano fuera lo más sintético posible, cada oración en este sentido, para no perder ese sentido del reino. O sea, lograr expresarlo con una economía de recursos para que no se perdiera ese ritmo. Y cada vez que hay una coma en la novela, se trata muchas veces de un movimiento de cámara. Cuando hay un punto, es que hay un corte. Entonces, trabajé bajo este precepto. Y sí, esa primera novela se trataba de crear un mundo alrededor también del personaje protagónico, de Iván y Azucena y Marina. O sea, hay muchos personajes secundarios que de alguna forma conforman, digamos, la cosmovisión de ese mundo. En la literatura, por supuesto, uno tiene mucha más libertad porque no tiene que poner en escena una realidad física, una construcción para una producción cinematográfica. Que, por otro lado, también, gracias a la tecnología digital, yo pude entrar a ese mundo de la tecnología digital que, de otra forma, yo siempre digo que no hubiera podido hacer cine. Porque gracias a los efectos especiales digitales uno puede superar muchos obstáculos. Por ejemplo, en Corazón Azul, firmamos muchas escenas en los exteriores que a veces no me gustaba el color de la ropa que tenía la gente porque no se avenía a la atmósfera que estaba tratando de contar y entonces tenía que digitalmente cambiar el color de la ropa, de los edificios, añadir nubes. O sea, que la tecnología digital hoy te permite realizar eso, lo que, claro, tienes que invertir en tiempo, lo que no tienes en presupuesto. Y es un poco así. Pero, claro, la literatura es mucho más fácil. Yo creo que esta primera novela sí estaría bastante complicada realizarla en cine precisamente porque creo que necesitaría un presupuesto más grande que cualquier otro de los largometrajes que he hecho. Aunque, por otro lado, y eso es algo que varia gente me ha dicho, que por qué no hago una versión cinematográfica de esta novela o de la isla vertical. Y yo lo que siento es que, a pesar de que se mueven en el mismo universo que Cucarachas Rojas y Corazón Azul, siento que cuando uno ya cuenta la historia en un formato es como que ya hice esa película. Entonces no tenía sentido adaptarme a mí mismo. Porque yo siempre pienso que cada adaptación debe ser distinta. Por ejemplo, en Memorias al Desarrollo no tenía sentido para mí tampoco hacer una adaptación literal de lo que había escrito El Mundo de Snow, sino simplemente aprovechar esa oportunidad para que se convirtiera en una obra distinta. Utilizar un punto de vista generacional distinto. En cambio, cambios inexorables, porque en Memorias al Desarrollo también se ha firmado a lo largo de cinco años y la realidad de alguna manera se va colando en la... Todo lo que te sucede de alguna manera encuentra la forma de implicarse en la narración de lo que estás contando. Pero ahí está... Ojalá, si me lo mientes a mi vida... Claro, claro. Sí, porque... Yo estaba trabajando con... Ojalá, ¿cómo ha trabajado en el sur? Yo le decía a Miguel que... La narración que se explica es... Vamos a decir, muy fácil de adaptar porque prácticamente cada... Tiene la misma gramática, vamos a decir, visual que es... Lo logra también desde el sur. Y era como... O sea, me daba a partir como... Claro, a la serie emisódica como si fuera... Se puede hacer una serie. No sé, como me decía... Claro, que no, no puedo verla llevarla a la animación o a otro extremado. Sí, esa era... Claro, pero la animación es un detalle importante porque yo veía muchas veces la novela como un anime. Un anime oscuro. Un dibujo animado japonés bastante oscuro que fueron los que más me marcaron en la infancia. Así sí se pudiera realizar. Y sí, eso me pareció que tenía como que... Ya en esa primera novela tienen mucho... De lo que he visto después en sus películas, ¿no? Aunque no se me hacen exactamente si hay atmósferas o ideas visuales que después están desarrolladas de... Vamos a hacer una variación de mis ideas en el corazón azul, por ejemplo. Que fue la película porque... Durante tanto tiempo me permitió entender más el proceso o crear y entender... Además, fue curioso, sí, porque también terminó en la portada de Mar Rojo, Mar Azul cuando en el 2013 salió a partir de una fotografía se hizo el dibujo de la portada y muchos de los dibujos que aparecen en el interior de la novela también. Y nosotros estábamos conversando y casualmente decía, bueno, si nos hubiéramos conocido en aquella época a lo mejor hubiéramos hecho la película. Pero bueno, hubiera sido un proyecto de vida completamente distinto porque en aquel momento yo me fui para Nueva York y... Pero nada, dadas las características yo creo que ella hubiera podido hacer el personaje de Marina perfectamente. Sí, como que te va a juntar de ese tiempo en la novela también. Por eso, porque además por la infancia esa dentro de Tomas y de Cuba como parte de un segundo mundo y esa idea de hallar más grande, ¿no? Sí. Porque ahí pasó una cosa interesante. Casi todos los personajes de esa primera novela eran mis amigos o mis conocidos de esa época y de hecho me alegra haberlo escrito porque incluso los diálogos y el lenguaje exactamente, o sea, están extrapolados a una realidad descolocada y desquiciada, pero las esencias de su resorte psicológico son las mismas. Y entonces es muy curioso porque ya hoy no podría escribirlo porque no me acordaría. Yo mismo estaba leyendo los diálogos y recordando a esas personas hace veintipico de años y ya no lo hubiera podido hacer. Entonces que eso es algo que también hice en la Isla Vertical, extrapolar personas, a veces juntar las personas que no se conocen pero es como un experimento químico donde dice, bueno, si este fuera pareja de esta, ¿cómo se relacionarían? O sea, fue un experimento interesante en ese sentido. Y ahí está el arquetipo digamos del personaje inadaptado, o sea, que en este caso el personaje de Iván y su novia Azucena al principio de la novela parecen como una pareja que tiene todo el mundo por delante, todo resulta un futuro prometedor donde la ciencia va a lograr digamos la armonía de la sociedad y por supuesto eso termina muy mal y de alguna manera lo que se hace es evidenciar el fracaso humano detrás de esta fachada de progreso tecnológico. Es bastante pesimista pero por otro lado también es una novela muy juvenil, ya no la pudiera escribir de esa forma ni esos personajes. Es muy curioso porque estamos viendo ahora muchas referencias, o sea, yo estaba recordando que es una amalgama hay escenas que me recuerdan bueno, por supuesto dibujos animados japoneses en la película Baldios que fue traducida como Yaltus aquí en Cuba pero también hay escenas que parecería imposible conectarlas pero hay una escena que se remonta mucho, un capítulo que ya te estoy hablando como cine, que se remonta mucho a Luz de Invierno de Bergman cuando el personaje del cura empieza a insultar a su compañera y le dice unas verdades horribles y toda la novela está llena de referencias mucho más cinematográficas que literarias en ese sentido. Hay otra referencia a la película La Celebración también del Dogma 95 por mencionarte algunos pero en realidad es casi constante. Lo que pasa es que está hilvanado orgánicamente dentro de la historia que está contando la novela pero las referencias cinematográficas están permanentemente. Es muy interesante como que no lo anoto mucho. Sí, no lo cuento. O sea, en el sentido de que la manera que está narrado es muy personal. O sea, no, cuando a mí me lo dice claro, digo, sí, pero lo veo más como cosas que no necesariamente uno se lo lleva. Lo que es interesante es no saberlo. Sí, claro, porque lo interesante es que quizás esta novela no es tan autoconsciente de las referencias como digamos pasó que Bucarachas Rojas tampoco. Bucarachas Rojas y esta novela están en ese tipo de narración donde no hay nada extradiegético, digamos, en demasía comparado con Memorias al Desarrollo y Corazón Azul donde el metadiscurso sí se hace evidente desde el punto de vista lingüístico. O sea, se crea una conexión visceral y sensorial pero a la vez hay una distancia constantemente hay una ruptura de recordar que estamos viendo una construcción narrativa que en esta novela sí existe hay un momento en que mi personaje hace como un testamento que es de alguna manera una declaración de principios sobre el cine que quiere hacer que eso curiosamente sí se publicó en esa época se publicó en la revista El Caimán Barbudo en el 2000 pero bueno estaba yo lo había escrito para que apareciera en la novela y después se publicó por separado fue lo único que pude publicar en aquel momento en términos de literatura y después hasta terminar Memorias al Desarrollo fue que empecé a publicar los dos textos excepto uno en el 2006 que se llama La Identidad Geográficamente Indefinida pero realmente me concentré más en el cine y entonces nada se fue un poco así el proceso vámonos con el guión porque te digo yo tengo una forma muy desordenada y de de pensar es la isla vertical guarda semejanzas en temas y recursos con múltiples obras como La Colmena de Camilo José Cela la poesía de Antonio Machado Las Islas Extraordinarias de Gonzalo Torrente Ballester la pieza teatral también adaptada al cine el cementerio de automóviles también cineasta Fernando Arrabal o la propia Memorias del Subdesarrollo de Edmundo y en alguna ocasión creo que hablamos de Doistoyevsky de Crimen y Castigo Doistoyevsky también tiene 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 otra que se llama por ahí Memorias del Subsuelo esa fue muy importante para mí cuando la leí pero Memorias del Subsuelo y Memorias del Subdesarrollo porque a su vez el mundo de Snow estuvo muy marcado también por Memorias del Subsuelo y por Camus también Albert Camus el extraño y el extraño el extranjero me confundí con el problema del CID y sobre todo ese personaje distanciado que observa sin involucrarse que a mí me llamó mucho siempre la atención en Memorias del Subdesarrollo porque cuando yo vi la película no había leído la novela la vi con 16 años y siempre me llamó la atención que este personaje que de alguna manera le cuesta relacionarse emocionalmente con la sociedad porque muchas veces la gente lee que el personaje es un misógino pero no es un hombre que realmente le fallan las relaciones afectivas no solo con las mujeres sino con todo el mundo es un misántropo de alguna manera y entonces es un es un individuo que de alguna manera al no poderse relacionar no tener una relación emocional estable se parece de alguna forma a la mentalidad de un adolescente que anda un poco a la deriva y en ese sentido cuando uno es adolescente y ve la la película a mí me marcó mucho por eso además sobre todo porque siempre me llamaron la atención las películas que te dejan un sabor incómodo las obras que de alguna manera no te ofrecen una solución que te generan más preguntas que respuestas ese es el cine que me marcó de alguna manera en la infancia y en la adolescencia y por eso el que trato de hacer y entonces la isla vertical sufrió un proceso interesante porque siempre mi literatura ha quedado un poco rezagada en el tiempo yo había escrito la mayor parte en el 2005 pero empiezo a hacer memorias del desarrollo y la escritura se quedó ahí paralizada hasta que después de hacer Nadie y Corazón Azul en el 2021 decido terminarla y entonces eso fue un proceso muy interesante porque como ya había en el 2005 dividido la narración en dos protagonistas que son esencialmente Marcos y el narrador un narrador de dudosa identidad que bueno hay pistas en la novela hacia quién puede ser pero básicamente esa distancia de las voces creo que mejoró mucho más con la distancia en el 2021 y eso a veces es importante dejar descansar las horas porque en otros casos la gente te dice que cuando Gustavo andando a una novela ya pierdes el impulso el ímpetu y que ya nunca va a ser igual pero en el caso mío para mí escribir es algo mucho más frío no es una experiencia tan demoledora digamos como hacer una película en el caso de Lynn sí te puede comentar que para ella es mucho más duro escribir ficción que para mí pero en el caso mío sí yo logro mantener una distancia con los personajes tremenda es una mezcla extraña porque por un lado estás como un espectador viviendo esa visceralidad pero una parte de ti como narrador está tomando distancia simultáneamente mira el resto de la pregunta iba y creo que ya me la respondiste sí de manera muy ilustrativa pero si tienes algo que agregar leo leo por ahí qué dispositivos tomas de la literatura propiamente dicha qué dispositivos tomas de la literatura propiamente dicha para construir Isla Vertical y cuál es del cine y cómo los adaptas a la y cómo adaptas esos dispositivos del cine a la narrativa escrita ahí fue complejo porque al principio cuando yo empecé a escribir la primera novela Marro, Mara, Azul ya pensaba de antemano que en algún futuro lo iba a adaptar a cine pero después decidí que realmente déjame olvidarme de eso déjame utilizar los recursos que tengo cinematográficos pero no necesariamente tiene que realizarse porque en la Isla Vertical sí hay muchas escenas o en la misma Marro, Mara, Azul que hay escenas que son muy operáticas que son digamos cinematográficas donde no hay diálogo donde hay puramente descripción visuales pero en la Isla Vertical empieza el elemento este de Marcos donde tú vas narrando en tercera persona lo que le va ocurriendo pero en algunos momentos entra el diario del propio Marcos entra su propia voz en off el narrador hace comentarios sobre lo que opina que Marcos está haciendo o lo que está sucediendo entonces se complicaría bastante habría que darle la vuelta para hacer una adaptación cinematográfica porque realmente en ese momento ya no estaba pensando tanto como con Marro, Mara, Azul en una adaptación cinematográfica estaba sencillamente explorando las posibilidades de la literatura pero sin pensar directamente en adaptarlo al cine aunque utilizando las herramientas que tenía como realizador entonces se trataba de crear una narración donde ¿por qué? que pasa la historia de la isla vertical cuando tú vas a su esencia es relativamente sencilla o sea es un joven que vive en un edificio que ha quedado parcialmente sumergido en el mar después de un clataquismo que nunca se explica realmente qué fue y ahí en ese edificio lo comparte entre otras personas con una mujer que es de alguna manera una muchacha que es el objeto de sus desvaríos eróticos que es el personaje de Malva y la hermana de esta que es Malva y entonces es una especie de triángulo torcido pero que de alguna manera es bastante sencilla la historia cuando te puedes analizarlo entonces por eso yo sentía que necesitaba crear todas estas distintas capas narrativas para darle una mayor complejidad a esa historia y de alguna manera siempre crear la sensación de que no sepamos qué suelo estamos pisando narrativamente qué cosa es alucinación qué cosa está sucediendo realmente y esos dos mundos que después en la novela eso fue un hallazgo después que la retomé en 2021 cuando empieza esta otra realidad donde aparentemente no ha sucedido ninguna catástica y entonces uno se pregunta el marco de esta realidad está imaginando al de la isla vertical este edificio en el medio del océano o es al revés y entonces eso empezó a complejizar mucho más la narración que era bastante simple porque después de hacer Cucarachas Rojas yo me dije voy a hacer una película o una obra que sea relativamente simple pero al final nunca puedo evitarlo siempre trato empiezo a complejizarla porque me resulta simplemente demasiado aburrido a mí mismo como espectador o como lector y como uno siempre trata de hacer lo que le gustaría ver o lo que le gustaría leer pues es inevitable empezar a complejizar esas narraciones no hay otro detalle es que cuando uno ve el comienzo vamos a decir el que otra es la isla vertical y ves cómo terminan las personas en marco azul de eso me hablaba un momento que que pareciera como si esta realidad fuera permanente o como decirlo por lo que quedó de de aquel otro universo creado en marco mar azul donde parece que esto no es personal que no es una confirmación pero si es inevitable porque era eso en Iván en Marina cuando ve a marco y a sus seres en el caso de marco porque es curioso el mundo de marco mar azul realmente si vamos a hacer una cronología sucedería después de cucarachas rojas y de corazón azul porque termina con el cataclismo este que es el mundo ya de la isla vertical entonces es era imaginar un país como decía Lindo donde se habían cumplido digamos todas esas utopías científicas pero que no necesariamente ya era comunismo del socialismo sino que realmente un capitalismo que ha heredado lo peor del comunismo y mantiene una corrupción que nunca o sea uno da pistas pero la narración no va sobre eso pero si es una sociedad donde ha quedado todo eso hace mucho tiempo atrás era un poco la idea era como imaginar una Cuba porque muchas veces uno interpreta la utilización de la ciencia y del progreso como para crear una una realidad escapista y no es este el caso porque realmente termina bastante mal es bastante oscura la visión sobre el ser humano pero pero sí se trataba de jugar de alguna manera con todo lo que uno pensaba de niño que podía llegar a alcanzar la ciencia o sea nuestra generación de alguna manera creció con toda esta cuestión de la carrera espacial de todo lo que la ciencia iba a lograr y muchas de esas cosas quedaron de alguna manera varadas no se desarrollaron lo suficiente por otro lado es curioso porque la novela tiene algunos algunos puntos de contacto que sí con propuestas científicas de progreso que sí llegaron a suceder de alguna manera pero pero sobre todo en el caso de Cuba que cuando nosotros Lin y yo íbamos a la escuela primaria nos decían que el país iba a ser una utopía ya cuando llegáramos al año 2000 y por supuesto se convirtió en algo completamente desastroso la novela toma esos elementos para imaginar esa posible utopía donde de igual forma a pesar de los recursos de combustibles que se crean seguiría siendo corrupto que es de alguna manera también lo que pasa en Corazón Azul donde encuentran petróleo en aguas cubanas y aún así el país sigue siendo un desastre que de alguna manera emular lo que el caso de Venezuela por ejemplo que tienen grandes cantidades de petróleo y sin embargo la economía está en una situación terrible no hay un tema importante sobre la infancia y esa primera adolescencia y otra adolescencia que fueron más o menos determinantes en el caso nuestro por eso que somos niños de la brujo a soviética y yo creo también que una de las cosas que tienen en su cita es que es como como si o sea empieza la década porque ya había avanzado el país estaba completamente en vamos a decir que esa distopía que tiene abierto es era realidad nuestra pero como decir pero era como donde donde se escapa como un celo la infancia la adolescencia porque dice que no es para nosotros eso era real eso es posible y era como eso de congelar eso que esas promesas para los preparados y que no se perdiera el tiempo eso es lo que me gustó a este sueño que después te empiezo con una pesadilla pero no deja de ser un sueño también es curioso en esa etapa de esa novela de esa primera novela y de Cucarachas Rojas las historias por otro lado suceden en un mundo donde no hay un anclaje geográfico y político determinado en el sentido de que la puedes traducir al japonés y cambiar los nombres incluso traducir los nombres y no necesitas un contexto histórico o cultural para entenderla como si después pasó en Memorias al Desarrollo y en Corazón Azul y en Nadie por supuesto que es un documental entonces se trataba de construir una sociedad donde de alguna manera los problemas básicos de alimentación estuvieran resueltos para empezar a concentrarnos en otras preguntas más existenciales porque además que era un proceso inverso porque nosotros en los años 90 vivimos la crisis económica del periodo especial donde conseguir alimentos precisamente era un gran problema entonces se trataba de hacer un acto de abstracción para imaginar las problemáticas artísticas que realmente me interesaban tratar en aquella época y que me siguen interesando o sea el cine político en el caso mío o el arte político llega porque es inexorable en el contexto que vives que llegues a eso pero siempre parte de una problemática humana o sea cuestionar realmente el ser humano y tratar de buscar las zonas más oscuras hablar de lo que no se habla ese siempre ha sido en toda mi obra lo que me ha llamado la atención o sea porque yo siempre he dicho si uno va a crear un arte fuera de las presiones del mercado de la industria deberías realmente buscar todo lo que no se habla y ir si es preciso en contra de todas las banderas yo pensé que iba a ser la misma editorial que sacó Isla Vertical la que iba a sacar más rojo pero pues ya veo que es diferente bueno sucedieron muchas cosas fue muy controversial el lanzamiento de la Isla Vertical así que no creo yo realmente yo voy a donde me llaman entonces Urón Azul me ofreció publicarme la novela y yo encantado o sea fíjese que en la mayoría de los casos es también uno al trabajar en diversos contextos en este caso editorial proyecta uno una aptitud que es la de que el buen gallo en cualquier gallinero canta este parte también de la manera en que yo he hecho mis películas yo siempre veo que hay muchos cineastas independientes que a veces tienen que hacer compromisos a la hora de tocar puertas para buscar presupuestos para sus películas entonces yo siempre he sido de la opinión de que es mejor avanzarte poquito a poco y que si viene alguien que genuinamente se interesa en tu trabajo y cree en tu visión y en lo que estás haciendo esa persona quizás te ofrece ayuda de manera natural pero desde el momento en que tú tocas la puerta para pedir ayuda quizás eso trae consigo un compromiso que no es el ideal para el desarrollo creativo de una obra Sí completamente de acuerdo entonces algo más que agregar antes de volver al guioncito Lástima que estuvo en la verdad creo que fuiste tú mismo el que como vamos a decir el que movió para que la novela saliera finalmente fuiste tú ¿no? pues aquí en aquí en la Universidad de Texas en El Paso hay un programa de de escritura creativa es un máster en Fine Arts en en escritura creativa y entonces tenía yo varios compañeros que que ya estaban dando sus primeros pasos en la publicación de 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 sus obras alguien me dio me dio el dato de esa de 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 editorial y me puse me puse en contacto con ellos dije del del suelo no del suelo no voy a pasar aquí tengo una aquí tengo una obra muy original que es que es que varias veces te lo he comentado yo Miguel que es la cuestión en la que me en la que pongo más atención yo como espectador como lector y entonces eso le comenté a Greity González que era la persona en aquel entonces que que gestionaba este proyecto de editorial La Pereza y nada que me que me respondió el correo y le dije a Miguel oye pues que aquí hay una gente a la que le llama la atención esto que tú hiciste y de ahí en delante el resto es historia como ustedes lo saben mejor que yo sí porque yo la sí en el 99 cuando yo la escribí creo que en el 2000 la mandé a un concurso aquí en Cuba que ahora ni recuerdo cuál fue alguien me lo subió y después me dijeron no es que a los jurados les costó mucho trabajo leerla porque estaba escrito en un formato que no era o sea era como un bloque así completo todos los diálogos y toda la narración y bueno se quedó eso ahí yo dije como no yo no conocía el mundo literario simplemente la dejé y seguí haciendo cine me distraje con el cine aunque curiosamente yo había comenzado a escribir antes de hacer cine porque a los 12 años escribí en una máquina de escribir Remington de los años 50 tres capítulos de lo que iba a ser una novela de fantasía que estaba muy más enriquecedora perdón por la interrupción que por supuesto era muy deudora del señor de los anillos y todos estos relatos de fantasía heroica aunque era un poco más oscuro pero bueno pero ya cuando tenía 16, 17 años empecé a escribir cuentos ya con otra escribí como 6 de ellos con otros intereses narrativos ya más maduros y entonces es que llega a la cámara de video VHS que se la regala mi tía a mi papá cuando va de visita a Estados Unidos y ahí es que empiezo a hacer cine y pues ahí se quedó la literatura porque el cine para mí se volvió la manera de combinar la literatura con las imágenes en movimiento con el dibujo y entonces se volvió el vehículo de expresión ideal pero realmente el origen mío había sido literario sí pero cuando uno ve Mar Rojo Mar Azul cuando la están leyendo yo también le comentaba eso a Miguel ahora que trabajamos que es muy fácil de llevar al cine porque tiene prácticamente la misma gramática que él desarrolla sus películas y entonces como cada oración es un plano de hecho hay momentos que yo le digo mira esta idea quizás se puede mejorar y me dice es que no puedo separarlo porque yo lo veo como una misma secuencia o sea como que está pensándolo independientemente de que a mí no me gusta mucho tampoco vamos a decir las etiquetas esas de que si es un cineasta que escribe como para cine o sea que hace novela cinematográfica por ejemplo ese tipo de comentario no me gusta porque es como que te encierra y no es tampoco vamos a decir es una novela es un producto literario puede ser todo el tiempo ese formato libro y ojalá alguien se interesara en hacerlo como eso como decía en animación como porque también podría ser una historia contada en ese formato pero pero sí es muy eso me me llamó mucha atención como él tiene esa manera porque como las tres son cortantes y entonces tienen un propósito no es solamente vamos a decir el estilo del autor es que el autor está viendo una película que al final la novela es también contar todo es contar una historia eso es interesante porque a veces pones una palabra además en una oración y ya el ritmo se afecta a veces entonces es un un balance muy delicado ahí de no poner descripciones demasiado exageradas que haga que se diluya digamos el impacto del contagio en este caso proveniente del cine no y también hay una cosa que me interesó de ese proceso de reeditar una novela que uno ya está viendo desde dentro eso eso que también por ejemplo en el cine yo lo traduciría cuando como actriz tengo que doblar líneas de mi personaje porque el sonido no quedó bien y entonces como que van a ser una oportunidad como actriz para mejorar mi trabajo porque a veces no estás de todo contento o sientes que puedes llegar más lejos con el doblaje a esa escena que ya abandonaste durante un tiempo porque estamos hablando como el doblaje cuando ya está en postproducción la película y eso pasa también con el libro que al tú volver sobre él tienes otra mirada porque no estás pensándolo solamente como vamos a decir con el placer de leer un libro o la tarea de leerte un libro porque lo necesitas para el trabajo sino que estás con un enfoque distante pero al mismo tiempo te involucras porque estás leyendo la historia y entonces es como una tercera oportunidad vamos a decir segunda segunda oportunidad de afinar las frases las oraciones pero era un proceso delicado porque también se trataba de no traicionar el espíritu de lo que uno era en ese momento hace más de 20 años entonces es curioso porque es tratar de lo que te decía yo lo hubiera escrito de otra manera hoy en día pero sería una novela completamente distinta o ya no sería posible hacerla entonces se trata de afinar el espíritu de lo que uno ve en ese momento en algunas ocasiones porque trato de no intervenir o sea lo menos posible simplemente cuando no queda más remedio que hay una errata pues esta palabra quizás funciona mejor antes o el inicio de la frase invertirlo y así exacto sí esos son los detalles así que prácticamente se ha trabajado también en esta segunda fase de edición y sí yo siento eso como como parte vamos a decir ya como lectora siento eso que es como una novela que que tiene que guarda como celosamente la infancia y la adolescencia dentro de esa circunstancia que vivimos que es como un planeta otro planeta vivimos en el planeta soviético y ese planeta soviético de alguna manera está como decir la parte funcional de ese planeta es vamos a decir el universo de los personajes que permite ya mi opinión que le permite a Miguel abordar temas más existenciales como porque no sé alguien que se ubica en ese periodo esa década de los noventas que fue una década tan gris para nosotros y para el mundo también porque al final el campo socialista cayó para el mundo entero pero bueno en nuestro caso que sí estábamos ya dentro de ese universo que fue un momento tan duro como adolescentes porque fue crecer abandonar la infancia y esa adolescencia dentro de esa distopía que es lo que se convirtió y entonces que esa distopía que es registrada en la novela donde al mismo tiempo aparece el sueño o sea el sueño y la pesadilla y eso me parece que es muy particular no creo yo he leído conozco de la ciencia de ficción cubana y hay universos así no sé pienso las novelas de José Enrique Laje que me gustan mucho pero o sea pero es otra tiene la esencia porque estamos de hecho José Enrique Laje es de nuestra misma generación y tenemos yo veo que tiene muchos puntos en común con el trabajo de Miguel pero Marcos Malazul en particular yo creo que es eso como un canto a la infancia a la adolescencia a pesar de que sea oscura la novela que es lástima no verla visto en esa década de los 90 en eso una serie de televisión en algo que pudiera llegar ¿no? para eso haría falta una producción que no tendría ni o sea ni tuve ni tendría posiblemente yo creo que en el contexto de Cuba solo podría existir en un formato literario no sé que se hiciera en animación que es lo que podría decir lamento lamento estar en desacuerdo si se me permite la opinión te digo la palabra adaptación cuando tú ves un trabajo cinematográfico que toma como base una novela u otro trabajo de literatura es muy inadecuada o sea lo que sale ¿verdad? de las ideas que tú sustraes de una novela es una criatura distinta ¿qué término más? es una cosa muy distinta y aparte más rojo más azul a nivel verbal a nivel de sintaxis verbal los dispositivos de retórica de expresión verbal que utiliza para conseguir un efecto no creo yo que creo que al medio audiovisual le falta le falta el acervo para el acervo expresivo que tiene el acervo verbal que más rojo más azul empleó Miguel pero esa es una opinión si se me la permite sí pero también por ejemplo existen los estudios de animación del ICAI que quizás a lo mejor es formato de animación el hecho es difícil para uno ver que es una obra que representa vamos a decir no es que no dialogue con el lector de hoy es que el lector de entonces habría sido su primer vamos a decir habría apuntado hacia ese niño adolescente que está enfrentándose a su propia crisis a su propia pérdida que también decía eso que a veces cuesta mucho trabajo no solo en el cine que es bastante difícil de hacer y de mover cuando no estás dentro de los vamos dentro de la industria establecida o dentro de los canales vamos a decir para el cine latinoamericano que es lo que existe para nosotros que estamos aquí en Cuba pero desde la literatura también porque es el realismo casi siempre vence ya cuando tú tienes universos de este tipo que creas estas atmósferas las personas creen que es imposible de hacer algo así en estos contextos y por otro lado tampoco es lo que se espera de nosotros entonces son como obras que necesitan de personas como fue tu caso por ejemplo que conocías Laura Miguel que leí esta novela y entendiste el valor que podía tener y eso hizo que luego hasta eras una editorial cubana entonces como es muy extraño porque es más como si fuéramos del mismo planeta aunque vivamos en países distintos porque fue como buscar una ayuda externa para poder lograr que la novela saliera algún día y eso sigue siendo difícil pero fíjate si no hubiera sido posible que yo recuerdo que en el 2001 después de la primera muestra de jóvenes realizadores que se hizo en el ICAIC acá ellos hicieron una el instituto de cine hizo una muestra para de alguna manera buscar nuevos directores que fueran un relevo a toda una generación de directores clásicos del ICAIC y entonces en ese momento se eligieron se iban a elegir seis cuentos seis guiones de cuentos cortos para hacer dos largometrajes con tres cuentos cada uno y solo se llegó a hacer uno de ellos en el 2003 que se llamaba Tres veces dos pero iba a haber otro segundo largometraje en el que yo iba a hacer uno de los cuentos y escribí un cuento también de ciencia ficción y de ingeniería genética en una versión un poco más sencilla también de lo que se hablaba en Marro o Mar del Sur una historia distinta pero que se desarrollaba en el mismo universo y con esta misma compañía DNA21 y a pesar de que era mucho más sencilla la historia por supuesto no pasó el sello de aprobación para que se produjera y nunca se hizo ese largometraje que tenía otros dos cuentos por otros dos directores pero bueno eso nunca vio la luz Sí, porque a veces lo político las personas lo asocian a que uno vamos a decir sea crítico directamente con el vamos a decir con la clase política que no sea pero a veces en lo político pasa por filtros como por ejemplo el tratamiento de los personajes de Remy y Adriana en Mar Rojo o Mar del Sur las drogas una vida depravada todo eso ya no tenía lugar por supuesto en esta sociedad es un ejemplo porque realmente la novela va hacia zonas mucho más oscuras después sobre lo que debe ser la humanidad aunque la rabia del personaje de Iván va más allá de cualquier sistema político sea comunismo capitalismo en general pero ya el ir tener un personaje que va en contra de la sociedad ya es un problema un personaje cubano un cubano que haga eso no es posible y entonces también hay un tono irónico en los discursos que se dan también de la compañía de la 21 los noticieros o sea el manejo de ironía o sea como también eso evidentemente puede haber porque de hecho hace poco Miguel estaba haciendo una transcripción de un texto que le publicaron en una revista cubana y se dio cuenta de que le cambiaron una no no yo me acordaba porque me lo dijeron cuando el texto que yo había escrito en el 2006 para la Gaceta de Cuba que se llama la identidad geográficamente indefinida y entonces ella hablaba realmente de cómo en la infancia son experiencias sensoriales las que realmente te conectan con un país o con un lugar y que en el caso mío el dibujo animado japonés habiendo tenido durante la infancia dibujos animados estadounidenses soviéticos cubanos siempre yo me conectaba con los japoneses y tú pudieras decir que es algo irracional pero cuando te pones a ver Japón también es una isla igual que Cuba también es una cultura muy nacionalista le gusta el melodrama tuvieron una catástrofe nuclear en Cuba se tuvo la probabilidad de que tuviera una catástrofe nuclear pero hay muchos puntos en contacto en general entre las dos culturas que parece no ser evidentes a veces pero bueno y sin embargo yo me conectaba mucho con esas historias y ¿por dónde iba? ¿qué era lo que estaba diciendo? el personaje del Che que tú hablas ah entonces en este texto yo hablo el personaje del Che no por ahí voy después a explicar por leer el comentario del Che porque fue una cosa curiosa que pasó después en ese texto que escribí para la Gaceta de Cuba yo hablaba ponía el ejemplo de que yo estaba dispuesto a sacrificar todo por el cine que me gusta hacer y que estaba dispuesto a hacerlo con el mismo fanatismo que llevó al Che Guevara a morir en Bolivia y entonces el editor cambió la palabra fanatismo por pasión con la misma pasión pero es como el editor de la Gaceta pero que es muy gracioso porque eso se parece a la escena misma que había vivido el mundo de Snow cuando escribe memorias del 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 desarrollo que le hace una anécdota cuando 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 escribe un texto una vez en los años 70 donde compara al Che Guevara con Superman y entonces también eso le busca un problema porque y él lo justifica diciendo bueno en en Estados Unidos tienen un personaje que es de muñequitos es un cómic pero nosotros tenemos un Superman que es de carne y hueso que es el Che Guevara y entonces por supuesto eso fue peor todavía remedio que la enfermedad mi frase pero muy curioso no eso es todo sí sí no es si por eso dicen que que lo peor que puede haber en esta vida son las dependencias te pones en manos de los demás y y entonces por eso no me extraña haber visto haber visto una situación similar en en corazón azul es es una idea muy muy sí es pura heterología o sea en el en el contexto que casi en el contexto que la pongas estoy muy seguro que va a funcionar es es lo que pasa cuando cuando te pones en manos de alguien más aunque no tenga la amplitud de visión que tú como creador tienes o sea no no te digo a veces el puesto les queda grande pero un comentario si perdón es muy curioso porque hay una escena de Iván con el decano que también se parece un poco a lo que fue después la escena del decano con el monstruo porque el personaje de Iván es un científico pero el decano en corazón azul si el personaje de David es un artista visual y entonces es simplemente esas relaciones de poder hasta qué punto porque el decano le dice a partir de un cuadro que dibuja David que es un monstruo y David lo titula héroe nacional que se llama héroe nacional y entonces el decano le dice no pero en realidad la imagen no importa el problema es el título que le pusiste y entonces si cambias el título ya no hay ningún problema pero ahí él lo desafía abiertamente y le dice que no que no y si no cambia nada que pasa y bueno ese es el proceso ya digamos de radicalización del personaje de David pero bueno es curioso como ha tenido una evolución en esas tres obras no pero yo siento que en realidad la búsqueda de la belleza puede hacer lo más subversivo que uno pueda hacer o sea más allá de un gobierno o de una estructura o sea cuando uno está trabajando de esa manera o sea como quieres encontrar la belleza en tu obra ya eso creo que es como porque es lo que yo sentí mientras hacíamos corazón azul es lo que decía también Rafael Alcides que el gran problema es interpretar la belleza como algo realmente edulcorado o que de alguna manera sea agradable y realmente la belleza puede ser dramática o sea Alcides decía que detrás de la belleza siempre de la verdadera belleza siempre hay un drama es la diferencia entre algo bonito y algo bello es lo que decía un profesor mío en la escuela de cine Mamoun Hassan él hablaba por ejemplo ponía de ejemplo la película Lawrence de Arabia y decía bueno si tú ves todas esas panorámicas del desierto la composición es perfecta el cielo es azul el desierto se ve increíble pero es una tarjeta postal porque realmente no tiene la imagen no tiene fuerza dramática carga simbólica dramática y entonces eso yo creo que es esencial para mí ese fue un comentario muy importante de ese profesor me hubiera gustado conocerlo más no sé dónde estará ahora era un profesor de edición de origen era inglés pero era de origen árabe porque no recuerdo de qué país a mí también por ejemplo me pasó con Corazón Azul como también me pasó con nadie especialmente porque soy un poeta y que cuando Rafael Alcides cuando poníamos la película por ejemplo en distintos vamos a decir en distintos espacios recuerdo un momento particular donde se la pusimos a un investigador un intelectual muy reconocido cubano Ambrosio Fornett falleció hace poco y yo recuerdo algo que me impactó mucho cuando él empezó la película porque él mientras Alcides hablaba de temas más relacionados al mundo de la literatura de la poesía del cine él resonó bien pero cuando entró ya a lo político desde el punto de vista del propio Alcides él se sintió amenazado y hasta agredido porque era un hombre de la revolución un intelectual de la revolución no era el caso de Alcides que se había apartado y él le dijo una cosa a Miguel que a mí me llamó la atención que le dijo esta película es engañosa porque tú te empiezas a seducir y cuando tú estás ya te has seducido entonces es que viene como el golpe ¿no? y eso me dio como que bueno o sea en cierto sentido no o sea obviamente para él fue difícil porque la revolución ya ha pasado como una religión ¿no? y entonces como esa era su diosa ¿no? y de pronto eso claro eso para él fue impactante me imagino me imagino no lo viví sus reacciones que fueron bastante intensas eso es lo que pasa también en Marro y Marazul que la primera mitad de la novela digamos está más dedicada al progreso cuando el mundo todavía tiene posibilidades de convertirse en algo donde realmente funcione la mecánica de la sociedad y ya después en la segunda mitad si empieza el descenso de Iván hacia ese lado oscuro que es debatible o sea porque Iván a través del personaje de Marina desciende a cosas terribles porque eso también es muy importante que para mí el protagonista no tiene necesariamente que ser un héroe en el sentido tradicional de hecho es un antihéroe se convierte en un psicópata que es algo también que pasa en Corazón Azul que mucha gente esperaba que los mutantes como estaban en contra del gobierno cubano fueran representados como los mutantes heroicos y no realmente a mí me gusta buscar la oscuridad en todos los lados involucrados en un conflicto porque si no terminas haciendo propaganda para uno de ellos y entonces también mucha gente como yo interpreto el personaje del caso número uno cree que yo soy un terrorista y que lo que quisiera es poner bombas y explotar hoteles donde matan personas inocentes pero es que realmente tú estás construyendo un personaje que es dramático no es tú no estás haciendo una biografía de ti mismo o sea estás utilizando todo lo que tienes a tu alrededor para realmente crear la mayor cantidad de contradicciones que puedas en un personaje al menos para mí eso es como yo como yo veo el diseño dramatúrgico todo el tiempo no y si uno se fija en esos personajes y en esa historia que a veces resulta una historia vamos a decir la ciencia ficción tiene eso que te permite por un lado hablar de temas políticos sin tener que leccionar a la audiencia y por otro tú tienes esa vamos a decir libertad de poder encontrar eso mismo que tienen los personajes que dentro de toda esa destrucción dentro de ese mundo que los aparta que los niega ellos tienen una o sea al final están tratando de salvarse y entonces ese mundo que porque yo en una de las preguntas que tú le en el principio que le hacías a Miguel estaba pensando esa idea que tú mencionas de cómo él podía hacer la ciencia ficción en un país o sea pensando siempre que en los grandes presupuestos para el cine de ciencia ficción o el gran presupuesto que significa imaginar o sea un presupuesto ya vamos a decir humano un capital humano imaginar esos mundos que podrían parecer ajenos para otros por ejemplo otras culturas incluso cercanas a nuestras vamos a decir el mismo la propia latinoamérica que por qué te interesa en hacer esas obras aquí en una isla tan pequeña y claro obvio está el caso de Japón pero bueno sabemos la diferencia que hay entre Cuba y Japón obviamente por eso es más extraño todavía y entonces a veces en la ciencia ficción tú entras o no entras o sea es como yo te estoy proponiendo un mundo y tú aceptas entrar en ese viaje o no simplemente tiene también ese riesgo que hay veces que las personas hacen crecer todo el mundo y no entran nunca en esa imaginación de cineasta y entonces la belleza como decía Miguel y también lo plantea el CIDES en Nadie me gusta como atrapar esas ideas de ellos que hay una belleza en ese drama de la pérdida la pérdida y en cómo la persona se se enfrenta a esa pérdida de qué manera lo mismo eso describiendo un hotel matando al hombre que mata el árbol que lo que quieres es desaparecerlo porque como tú no lo plantaste o sea como porque lo destruyes y que claro son cosas que uno experimenta también en la vida porque ve como con la facilidad que alguien llegue y corta un árbol así como que lleva años son eventos en la realidad que pueden convertirse en algo cotidiano pero cuando lo sacas en una película que tomas distancia entonces ya toman otra dimensión en corazón azul también hay muchas referencias por ejemplo cuando secuestran al político que lo quieren forzar a tener sexo con su hermana la manera en que lo matan es muy parecida a la gente de la nación islámica o sea de ISIS que le cortan la cabeza se ve que le empiezan a cortar la cabeza o sea hay muchas referencias que crean gran incomodidad o sea en Estados Unidos la película ha tenido difícil exhibirse por esas razones porque tiene una relación muy fragmentada a personajes que no son agradables y bueno todas estas referencias al terrorismo por supuesto no son bienvenidas en una sociedad y en una época también de pandemia y de post pandemia donde hablar de estos temas no son suficientemente edificantes ¿qué pasó también? y la sensibilidad también ese nacionalismo ese querer preservar algo propio también que está en la cultura islámica o sea que tenemos ciertos puntos en común desde el punto de vista de la revolución cubana no ya vamos a decir de la Cuba que pudo ser una república o sea la experiencia de la revolución cubana que ha sido como muy de ese nacionalismo el querer esa religiosidad también la figura de un líder que casi sea una cosa mesiánica completamente tú te das cuenta de que la idea no está descabeada o sea también el hecho de cómo llegó la revolución al poder o sea fue una revolución violenta y de terror o sea es una metáfora también de lo que fue el proceso mismo de la revolución cubana quizás ese espejo vamos a decir que destruye lo que yo quiero proyectar sea lo que genera un rechazo en la película y en los personajes también porque al final no son héroes no me sorprende que que si estuviera las audiencias norteamericanas hipersensibilizadas algunos de los temas que se tocan en corazón azul especialmente el la cuestión ahí del del terrorismo como ven hay alguna hay algún tema que quieran plantear o les hago una preguntita del cuestionario las relaciones de los protagónicos masculinos y femeninos por ejemplo Malú Malva y Marcos en Isla Vertical Lili Adam en tu primer largometraje Marina Iván y Azucena en tu primera novela e incluso Sergio y las distintas mujeres con las que sostuvo relaciones de pareja en Memorias del Desarrollo observan un patrón la parte femenina parece catalizar la madurez de la masculina en una conjugación que insinúa la unión catastrófica en todos los casos de dos partes separadas de un mismo personaje o elemento de la naturaleza por llamarlo de alguna forma esto obedece a un mismo tema en el conjunto de tu obra o a las razones por las que esto ocurre o las razones por las que esto ocurre atienden a causas distintas en cada una de las partes bueno mira hay una esta película que a mí me marcó mucho en la infancia que aquí se llamó Ialtus pero que se llama Valdios tiene una cuestión muy interesante y es que no solo la pareja protagónica que tiene una relación de amor-odio que nunca se llega a fructificar sino incluso los personajes secundarios ninguna de las relaciones afectivas de parejas que hay en esa película terminan bien siempre terminan o no se llegan a consumar o terminan con la muerte de uno o de los dos miembros de la pareja entonces a mí eso me marcó mucho y es muy curioso porque a mí siempre me dicen yo o sea yo tuve una vida bastante normal o sea mis padres es como la escena esa en la película 8 milímetros no sé si la recuerdas la de Nicolas Cage que está escrita por Andrew Kevin Walker que es el mismo violista de Seven que al final cuando Nicolas Cage encuentra al asesino el tipo le dice bueno yo no no tuve padres que me golpearon ni nadie simplemente soy así porque soy así bueno en este caso desde el punto de vista creativo a mí siempre me ha interesado la oscuridad de los de los personajes siento una curiosidad tremenda de hecho muchos de los sueños de los personajes de la isla vertical son sueños que amigos míos me han contado que terminan en la por ejemplo el personaje de Remy tiene un sueño ahí muy bizarro muy surrealista que terminó así tal y cual en la escuela en Marro Marazul y los sueños para mí son muy importantes el subconsciente es para mí fundamental yo trato de anotar siempre que tengo una idea cuando estoy a punto de dormirme trato de anotarla porque después se te va o anotar el sueño justo después que lo tienes porque después se te puede ir y después cuando tú empiezas a armar todo ese muñeco es que empiezas a racionalizar por qué lo estás haciendo pero para mí o sea esta dualidad del personaje masculino que se debate entre una mujer que digamos es la idea tradicional de la luz de la perfección una mujer más emocional como en el caso de la isla vertical es Malva que es una mujer con un desenfado erótico muy segura de sí misma pero incapaz de sostener una relación afectiva o sea es de alguna manera la mujer ideal para ese nuevo mundo terrible de la isla vertical en el caso sin embargo Marco se debate entre una atracción y repulsión hacia este personaje y pasa lo mismo con Malo siempre está esa dualidad en Mar Rojo Mar Azul está por supuesto entre Iván Azucena y Marina Azucena que representa también el ideal de perfección y Marina por otro lado el de la oscuridad total entonces esa dualidad ha estado también presente en Memorias del Desarrollo quizás no tanto porque Sergio es un personaje mucho más pasivo o sea en Memorias del Desarrollo está construida en el propio diseño de la película a través de situaciones que bombardean al personaje y él reacciona de una forma más pasiva que digamos los otros personajes de mis otras obras y claro porque está basado en una fuente literaria que no es de mi autoría que es del mundo de no pero me pareció interesante por eso explicarlo pero Sergio es un individuo al que no le funcionan las relaciones afectivas como mencionaba no solo con las mujeres sino con su propia familia con su hermano o sea es un individuo que de alguna manera es un autista incapaz de relacionarse con la sociedad a un nivel emocional crea una distancia tremenda pero que a la misma vez le permite analizar la sociedad con ojos muy críticos por eso es lo que te decía yo cuando participo en las conversaciones a veces me quedo estudiando y observando los comportamientos y de alguna manera a veces la gente se molesta porque se encuentran reflejadas en mis obras como pasó con la isla vertical la creación la creación se trata de eso de buscar las contradicciones o sea para mí es esencial o sea el cobrar una narración para mí es terminar haciendo una labor de propaganda que no me interesa y eso poco tiene que ver con el arte tiene que ver más con con el activismo que es lo que pasa también que el activismo se utiliza muchas veces para para defender una causa política y dentro de esa causa no puedes ser crítico no puedes tener un pensamiento crítico con los propios miembros que están militando contigo en el partido por eso el activismo yo lo he practicado un poco o sea solamente cuando no me queda más remedio cuando me han censurado pero utilizarlo como motor creativo para la creación a mí realmente no me llama demasiado la atención quizás a otros creadores les sea distinto pero a mí realmente no va con mi sensibilidad por eso mismo de que es de alguna manera estás creando un dogma porque estás utilizando estás estetizando una herramienta política como arte y realmente eso en el caso mío no va con mis presupuestos creativos pero sin embargo eso que Miguel narró La Isla Vertical es más vamos a decir una controversia que se generó específicamente con la presentación de una novela en Madrid pero cuando yo me leí la novela no realmente estaba tan interesada en los personajes de Marco en ese triángulo de Marco Malva Malu que no le di importancia a los a esos otros personajes secundarios o sea francamente fue una una experiencia tan extraña para mí porque fue porque además estábamos entre artistas entre escritores y decía cuánto puede dañar yo de ponerme desde el punto de vista humano puedo entender que las personas reaccionen ante una obra cuando se sienten aludidos pero es que ni siquiera eran los nombres reales eso era como una cosa más para una élite hay un grupo que al final somos siempre los menos pero si un lector de cualquier latitud lee de la isla vertical no piensa en esos personajes no entiende que sean eso o sea lo ve como parte de ese universo y además que son muy pocas páginas porque son personajes que salen muy chavras que salen muy poquito tiempo en la novela y entonces realmente fue también es como decir a través de eso uno descubre determinados aspectos de nuestra naturaleza vamos a decir de nuestra cultura si podemos llamarlo cultura o sea como decir porque al final como identidad es algo que está por venir o sea no es uno se identifica o no necesariamente con el lugar donde naces pues es eso mismo como planteaba Miguel que en su obra Cuba es otra cosa no es la Cuba que construiría otro escritor o que pueda narrar yo o que pueda narrar y entonces sí no realmente fue revelador mira yo si me permiten explicar el narrador el narrador en ambas novelas me parece el valor más es fascinante no sé cómo entrarle o sea porque es verdaderamente muy tiene muchas aristas entonces una de las cosas que percibí respecto al desdoblamiento del narrador en la isla vertical obedece a la expresión del proceso creativo en desarrollo por una parte y por otra al desarrollo del argumento y la escena que creo que ya identifiqué en mi mente incluso un personaje muy parecido de la vida real y del ámbito de la esfera pública por llamarlo de alguna forma de Cuba que llega un momento en que en que dejan de ser arte para convertirse en pura propaganda que se desnaturalizan completamente en cuanto a arte entonces esa fue la lectura que yo le que yo le día no no sé si ando por ahí muy errado sí es que realmente estaban pensados como un era un elemento más o sea apenas cuatro cuartillas pero se trataba precisamente de darle mayor variedad a ese a ese universo y en ese sentido a mí o sea yo trabajé con total libertad pero lo que pasa y es que también estaba claro que nosotros estábamos siempre dentro pero fuera como que no no estábamos vamos a decir yo en mi caso que he hecho más activismo que Miguel y lo hago más en mis redes sociales públicas por el mismo contexto que vivimos que es complejo no o sea como tengo claro no puedes elegir tienes que elegir porque o hago mi trabajo o me dedico al activismo porque no es posible hacer arte y activismo sin que tengas una presión total sobre ti sobre tu persona entonces como yo hago teatro y el teatro si tiene un compromiso más con lo inmediato que en el caso del cine o de la literatura si he tenido vamos a decir una acción más política un teatro también político y además por una cuestión vamos a decir ética que me parecía que si habían artistas que estaban arriesgándose y haciendo activismo como una responsabilidad ciudadana de apoyar pero siempre me mantuve con mis límites pero que son límites que van más allá de la política del país son límites que yo me pongo como por mis propios intereses de lo que quiero hacer tú hablabas del narrador de la isla vertical el crítico Ángel Pérez cuando presentó la novela que decía que era uno de los personajes más interesantes en la novela porque hay un momento que pasa hay muchas pistas yo siempre voy poniendo pistas para que uno pueda ramificarse y descifrar la identidad de ese narrador pero hay un momento creo que en la página como no me acuerdo qué página era ciento bueno cuando están los finales alternativos hay un momento en que el narrador dice donde puedo imaginar finales alternativos para mi hijo creo que es lo que dice y entonces hay un momento que cuando el diario de Marcos cuando lee las cartas del padre que el padre se menciona que es escritor y entonces esa era una pista para poder interpretar posiblemente al narrador como el padre de Marcos que está creando toda esta realidad entonces uno cuando va creando una narración digamos rizomática tienes que tener en mente una ramificación posible pero que esa ramificación no necesariamente contradiga la otra son simplemente puntos donde tú vas creando una determinada errancia narrativa dejando la suficiente cantidad de huecos para que cada uno pueda construírselo a su manera porque si lo explicas todo asesinas el misterio y con ello creo yo la belleza y entonces se trata un poco de jugar con todos esos elementos o sea tienes que crear una estructura donde aparentemente es un caos pero tienes que ir plantando las semillas de esa estructura a través de anotaciones para que se pueda leer de distintas maneras la obra y entonces en ese sentido también creo que hay una yo creo que la búsqueda por lo menos en mi caso y creo que también en el caso de Miguel pero bueno es tratar de ser fiel a mí misma como me estoy como todavía sobre el evento ocurrido porque realmente eso me pareció tan distópico como la novela o sea fue como hay hay un problema con la ficción o sea porque estamos ante una obra de ciencia ficción ante una realidad ante un mundo construido completamente y entonces estás tratando una obra de ciencia ficción como si fuera periodismo o como si fuera realismo o como si aparecieran los nombres textuales de esa persona y eso me llamó mucho la atención me llevó incluso a escribir personajes basados en esas mismas reacciones y en vamos a decir en una narrativa que se está creando como una contra un contradiscurso pero que usa las mismas herramientas del discurso o sea esa narrativa que se está construyendo desde esa desde lo cívico vamos a decir desde el periodismo está con los mismos códigos entonces como la necesidad de romper ese código porque para poder construir eso para poder imaginar para poder fabular porque de eso es lo que no sé como es como matarte la imaginación matarte la posibilidad de fabular sí a ver Lina la siguiente pregunta se la quisiera yo hacer a Lina porque te digo yo creo que estamos de acuerdo en las cuestiones del narrador desdoblado que en Mar Rojo Mar Azul hay un desdoblamiento de puntos de vista siempre con la vista como referente sensorial para el lector entonces pues tú hiciste tú hiciste el libro de crónicas que tiene como tema principal el rodaje y las múltiples vicisitudes ese es uno de los relatos lo empecé a leer y va para ser el relato más escalofriante de terror y de suspenso que no hay engarruñado el libro de crónicas de Lina entonces pues te digo hay en isla es más evidente hay una hay un narrador que da cuenta del proceso creativo de de los accidentes de pensamiento de 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 los accidentes de de pensamiento que hay en la mente del creador y otro que da cuenta del argumento verdad está la película de corazón azul verdad de estatus crónica que tanto que tanto cumple esa función del 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 narrador que da cuenta del 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 proceso tan accidentado y que es una historia que contar en en sí misma que tanto cumple esa función la crónica que tú hiciste Lina no yo voy a antes de responderte la pregunta me voy a remontar al momento donde surgió la idea del libro que fue cuando tuvimos que tomar una decisión absolutamente difícil y extraña que fue usar el esqueleto de mi abuela para una escena entonces sí hemos contado este cuento y hemos perdido amistades de hecho también por eso porque en realidad es difícil entender que uno vaya a hacer algo así tan extremo para una película y cuando sucedió que yo narro bien el cuento en la crónica Miguel me dice no eso está bueno para escribirlo porque no escribes las cosas que pasen y entonces yo le dije bueno es posible pero no le di mucho valor porque en ese momento no lo estaba viviendo y no pensaba en luego otra amiga académica también le hicimos algunas historias anécdotas y también me dijo lo mismo debes escribir lo que está pasando porque siempre yo era que hacía las anécdotas y entonces pasó cuando leí el libro en el tiempo para pedir auxilio de cineasta cubano Fausto Ganet que sus películas estuvieron desaparecidas del Icai durante 53 años 51 53 años ahora no recuerdo el dato preciso y vi su libro que era un testimonio de lo que él había vivido en los años 60 durante los rodajes de sus películas y específicamente un caso de uno que él comenzó a noviar con un estudiante estadounidense que vino en el primer grupo de estadounidenses interesados en que vino a romper vamos a decir desobedecieron incluso su propio gobierno porque querían conocer lo que estaba pasando en Cuba con la revolución cubana y entonces bueno eso le provocó a él un evento en su vida que lo cambió y que bueno él tuvo que mirar al final y me parecía que el libro tenía una cosa de mucho valor que era ese testimonio que estaba contando la historia del cine de los 60 y yo dije mira esto también podría ser Crónica Azul en cierto sentido porque lo que estamos haciendo es distinto o sea es una manera de producir muy particular que puede no solo ser ese testimonio del cuento de mi abuela lo que pasó que puede ser irónico absurdo un cuento negro o sea pero quería esperar algo más porque también como la película es tan conceptual tiene esta estructura tan fragmentada una vamos a decir la búsqueda que hizo Miguel en la película es bastante arriesgada yo no quería hacer un libro que no pudiera tener riesgo como que también es eso que fuera algo más y ese libro fue como el impulso a partir de que me lo terminé a leer empecé a escribir las crónicas iba escribiendo iba publicando algunas en la revista hipermedia y luego cuando publiqué la primera en esa revista porque la primera salió en el sitio incubadora y luego la mando a hipermedia y recuerdo a Jorge Enrique Blas que también hablé de él antes que me estaba editando la crónica y yo le dije que era un libro que yo estaba empezando a hacer el libro y me dijo que era un artefacto curioso porque tenía o sea como yo te había dicho que tenía capturas de pantalla que tenía fotogramas de la película y el tema empezó como empezamos a dialogar y nos dijo ay puede tener esto y puede tener esto otro y que el libro puede quedar muy interesante por eso porque veamos siempre es parte de curioso y ya con ver una vamos a decir una mirada es para dar luces porque dije ah bueno parece que sí que el libro me dio como un impulso más impulso y seguí y seguí y qué pasa que las crónicas no están hechas en orden cronológico porque no fue como yo lo hice o sea yo lo hice a partir de la memoria no lo voy recordando era contar narrar vamos a decir los eventos más interesantes atractivos es que había algunos que tenían ya de por sí que eran bastante imponentes como el de los huesos de tu abuela y después que pasaron cuando se fue uno de los actores de la película pero luego empezaste a recordar cosas que quizás no eran no tenían esa espectacularidad pero que resultaban muy interesantes también exacto y después dije no yo le decía a Miguel no esta crónica quizás no es como las otras que tiene más impacto pero me interesa contar desde este ángulo entonces también qué me pasa que me interesaba que fuera buscar lo poético como buscar la belleza que era lo que estaba era la excepción de Miguel de Corazón Azul que encontrar que los cielos estuvieran nublados que la industria no la industria tradicional no fuera un bloqueo para la imagen de la película entonces como desdoblarme en diseñadora de vestuario en productora en asistente para poder tener todos los como se los rubros todas las figuras las disciplinas que no quedaran ninguna por cubrirse para que Miguel no tuviera todo el peso porque siempre es bueno estar alguien desde fuera además como fueron 10 años había muchas historias o sea se fueron acumulando muchas historias por eso el libro es tan grande ¿cuántas páginas tiene? 300 para hacer un libro de crónicas una película no y eso entonces me interesaba el cómo verle no solo no solo era contar el cuento era de qué manera cuento esta historia de la forma más o sea buscar también que tenga esa mismo rigor que teníamos durante la producción porque el rodaje de corazón fue bastante riguroso en el sentido o sea de la disciplina de eso mismo de que un detalle cualquier cosa que salía mal lo volvíamos a repetir y no y no importa lo hacemos o sea como si la locación estuviera a cientos de kilómetros exacto sí a veces tuvimos días así terribles que como que mi anillo se quedaba y estábamos a más de 100 kilómetros y entonces bueno teníamos que decir bueno Miguel ahora soy productora imagínate no puedo tener todo porque eso es un script que lleva a la continuidad cuántas figuras son entonces tuvimos que aprender a convivir con esas limitaciones ¿no? y entonces lo que hicimos fue reducir la producción decimos bueno a veces en un día solo lo que vamos a poder hacer es un solo plano pues nos vamos a concentrar en ese plano que es bastante complejo y después si hay tiempo hacemos lo otro pero el problema era ese tomarlo paso a paso porque si no si ves la montaña nunca llegas a la cima tienes que ir de pasito en pasito no y eso mismo esas decisiones que eran encuentros de producción que no te lleven a hacer a explotarte o sea porque simplemente porque no vas a funcionar bien y entonces cuando tenemos a un equipo gente trabajando es necesario mantener la armonía de que la gente se sienta confiada de que estamos haciendo las cosas bien y eso yo creo que es la esencia del libro que es contar la experiencia pero desde una perspectiva más allá del testimonio sino también con una ambición formada en el libro por eso me entiende las crónicas voy hacia adelante voy hacia atrás en el tiempo hay veces que por ejemplo hago una crónica sobre un personaje y luego cuando adelanto o sea en el libro hago un cuento pero desde la perspectiva de otro personaje y que implica o sea como que es como si lo que no viste aquí que te lo cuento por aquí y así eso nos pasó de manera accidental muchas veces pero que lo que hice fue tratar de organizarlo en la estructura que quedara así desde distintas perspectivas del mismo cuento a nivel argumental tú planteas una idea que me parece fascinante que es lo de la utilización de la de la cámara como extensión de tu cuerpo a la manera que un bolígrafo por decir algo esa extensión del cuerpo del escritor que que va redactando y borrando y agregando simultáneamente a su proceso creativo a nivel argumental a nivel argumental porque hay una secuencia por ahí con una cámara que en relación a la idea de esto de los terroristas y todo hay una secuencia por ahí con una cámara que no quiero revelar en más rojo mal azul entonces cómo se incorpora cómo se incorpora esa idea y a a a lo que es tu literatura tu narrativa en en mal rojo mal azul e e isla vertical a a a nivel argumental esto del 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 medio como extensión de de tu cuerpo y a y qué qué orígenes tiene esa idea yo pienso en david cronenberg es el referente que tengo pero no sé te digo no 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 es el no es el no es el único creador que haya planteado algo en ese sentido a lo mejor tiene otro origen la idea en 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 tus cosas si no yo pienso que la cámara en mar azul realmente surgió como un resorte narrativo porque me parecía simbólico que el personaje mío el de Miguel que había muerto en ese momento que Iván tomara la cámara y usarla utilizara como arma en esa secuencia que menciona al hacerle una modificación y esconder bueno se puede contar porque en definitiva no no se sabe de qué se está contando pero básicamente la cámara se convierte en un arma para no dar más detalles que también de alguna manera sucede en corazón azul cuando David está filmando la tortura psicológica del político que había gestado su censura en una escena anterior en la galería cuando ve el cuadro del héroe nacional y en memoria del desarrollo la cámara también para Sergio es el instrumento para fotografiar muchas de las imágenes que después va a utilizar en los colaches o sea que en la narración de la que eso no estaba en la novela pero pensé que Sergio fuera un artista multidisciplinario en el sentido de que de alguna manera a través de esos colaches con la grabadora que graba su voz con las fotografías que saque los colaches que arma está de alguna manera manufacturando la propia narración de la película que estamos viendo en el caso de memoria del desarrollo es mucho más evidente este distanciamiento metalingüístico que en las otras pero sí la cámara me resultaba interesante porque era una cámara VHS en marrón marazul que era bastante grande y entonces me permitía simplemente por razones de espacio esconder lo que esconde el personaje dentro de la cámara pero parte un poco de ahí pero Cronin es interesante que lo veas porque al igual que Cataclipo en Iris no me di cuenta hasta mucho más tarde cuánto me habían marcado sus películas no era de los directores que mencionaba como influencia inmediata digamos hace 20 años pero porque lo que pasa es que la pero sí a nivel de historia de contenido me doy cuenta que toda esa mutación ese acercamiento del ser humano hacia la máquina convertirlo hibridar la carne y la máquina era algo que me llamaba mucho la atención porque estaba también y lo había visto en mi primera infancia en los dibujos animados japoneses con la presencia de los cyborgs que en la cultura japonesa también en la ciencia ficción también fue muy predominante entonces a mí me llegó primero Cronin pero digamos por la animación japonesa y después a través de sus películas pero fue esa extensión parte de una necesidad o sea la cámara se volvió importante para mí aunque yo lo veo como objeto y siento una distancia emocional para mí no es más que un vehículo para capturar lo que quiero no soy o sea para mí la cámara no es como digamos los automóviles para esas personas que lo están puliendo y limpiando es simplemente un objeto que se vuelve obsoleto no porque hayan surgido modelos más nuevos sino simplemente para mí se vuelve obsoleto cuando se rompe más allá de cualquier arreglo posible yo siempre trato de estirar la vida útil de los equipos al máximo posible porque pienso que el cine no es la cantidad de píxeles que tengo en imagen es como tú compones el cuadro como mueves los actores dentro del plano y o donde cortas en el sentido de la edición y Corazón Azul fue complicado porque por ejemplo en muchas escenas que estábamos nada más nosotros dos por ejemplo la escena final que está en ese mar rocoso la cámara estaba filmando sola porque yo estaba actuando o sea a veces tenía que poner la cámara a 100 metros y ir corriendo a hacer la escena y después regresar corriendo para que no se la robaran entonces era bastante complicado toda esa escena teníamos que repetirla una y otra vez o a veces cuando estábamos solo también en el edificio hay un momento que a alguien le sale una lágrima cuando el personaje de Tomás la encuentra y eso lo repetimos como 25 veces porque yo quería que el personaje de ella tuviera esa emoción pero a la vez una friandad y para lograrlo ya también es perfeccionista estuvimos ahí repitiendo mucho hasta lograr ese efecto que es lo que te decía lo que no tenemos en presupuesto a veces hay que invertirlo en tiempo para lograr el efecto deseado y que todo eso se concatenara con la luz ideal las nubes o sea fue bastante complicado pero sí porque era un estado extraño porque era cálido y frío o sea es como pedir ayuda pero desde una oscuridad o sea que no se define bien qué está pensando el personaje mucha gente piensa todo el mundo pregunta pero cómo es que te mantuviste 10 años ahí concentrado en el proyecto y sí es duro pero de alguna manera empiezas a vivirlo empiezas a vivirlo como mismo vive en la literatura empiezas a ver cómo el personaje reaccionaría a este otro elemento que está sucediendo cerca de ti y cómo hibridas eso en la narración de la película aunque es duro o sea para mí también fue ya si al final era duro al final cada vez que yo veía el vestuario de Elena yo ya no quería vestirme porque era como ver de nuevo la ropa porque a veces tardábamos años con ese mismo vestuario porque simplemente era la escena que no años vamos a decir meses porque realmente las escenas cuando se extendían eran meses no una misma escena quiero decir y que era el mismo vestuario por ponerte un ejemplo la escena del edificio cuando Tomás entró el edificio en contra de Elena fueron cuatro meses o la escena de sexo fueron tres meses pero en el caso de los vestuarios por ejemplo cuando yo tengo la secuencia de la madre tengo varias secuencias que es con un vestuario y ese era el que ya yo podía ver delante de mí porque se demoró o sea tardó mucho tiempo curiosamente la mamá de Link que empezó el trabajo en la película y Asia al final entró con un entusiasmo tremendo porque ella siempre había querido ser actriz y entonces estaba en las nubes ¿no? o sea para ella sí lo que pasa es que en mi caso como tú yo tenía que estar pensando en la producción en los actores todo eso la presión que tenía o sea a la hora de actuar me di cuenta de que es más fácil estar detrás de las cámaras sin duda porque cuando me tocaba a mí actuar entrar así siempre porque el tiempo mío casi siempre faltaba y entonces tenía como que Fer de Miguel calma porque tengo que ahora tener el tiempo como actriz para poder entrar en los estados porque además es un personaje complejo y entonces sí eso sí me costaba romper entre la que estaba detrás de las cámaras y luego ponerme frente a la cámara de la cámara no de la cámara porque no puede ser una sola cámara pero una sola usamos dos cámaras para el reflejo para el reflejo cuando la sin hacerse la cámara sí pero yo pensé que el don de la actividad no existía hasta que los conocía a ustedes no sé si realmente es un reto es un reto ella siempre se quejaba de que yo no la dejaba improvisar a ella pero lo que pasa es que la película tiene dos estilos de actuación los personajes manipulados genéticamente sí se respetaba el guión al pie de la letra porque tenía una forma de comunicarse con una cadencia y un ritmo muy específico mientras que las personas normales sí son digamos más espontáneas porque eso sí me interesaba bueno volvemos al mismo tema de las voces narrativas y entonces el personaje de ella y el mío si eran hablaban con una cadencia específica los textos son muy específicos también para marcar esa diferencia entre los personajes como dicen en casa del herrero cuchillo de palo sí porque los demás tenían más libertad que ellos no no eso fue chiflar y mascar pinole que el pinole es un cereal muy seco y necesita uno utilizar ahí la saliva tanto como la necesita uno para silbar y pues ahí ustedes lograron el proverbial prodigio de chiflar y mascar pinole pero bueno entonces es que no quiero abusar de ustedes pero les quiero hacer una última pregunta yo y Miguel hemos hablado en reiteradas ocasiones de lo que a mí no sé si tú estás de acuerdo Miguel me parece que es la ideología hegemónica y predominante que va con a la que se refiere la gente con toda razón despectivamente como el woquismo entonces hablarnos un poquito de cómo supuso esa cuestión un obstáculo para la producción y la difusión de su obra tanto literaria como cinematográfica y esta es una compound question ya ves a lo largo de esta charla ha salido mucho el tema de los nacionalismos de la esencia de la mujer cubana del hombre cubano quería ver si me pudieran explicar si hay una relación entre esa idea y la cuestión de la manipulación genética y del multimedia que se ve a lo largo por ejemplo de memorias del desarrollo de mar rojo mar azul y sobre todo de corazón azul esto de cuando quieres controlar las variables es cuando te cambian más es una pregunta pero a ver si me la pueden responder o si quieren que la aclare si el caso de corazón azul fue curioso porque como partía del universo que ya había creado mar rojo mar azul yo de alguna manera ya conocía las reglas del universo y en barachas rojas también entonces cualquier obstáculo que sucedía de alguna manera se buscaba una manera alternativa de contar eso por ejemplo si se iba un actor de la película muchos de sus diálogos terminaban en bocas de otros personajes o a través de un noticiero entonces se iba el vanando lo que claro cuando tienes la tesis clara se trata de buscar vías alternativas para navegar en esa dirección pero yo hablando de lo que mencionabas del boquismo siempre pienso que cualquier tipo de corrección política es el enemigo esencial de cualquier artista de cualquier creador o sea para mí eso es terrible curioso porque Memorias al Desarrollo sale en una época cuando todavía el mitú y el boquismo no habían escalado hasta el nivel que está ahora pero y en ese momento se puso mucho en universidades en Estados Unidos hasta por muchos años después hace como tres años una profesora que la había puesto me dijo ya yo no se lo puedo poner a mis alumnas porque me van a linchar porque imagínate el personaje seduce a una alumna a un tipo desagradable en fin todas esas cosas que tú dices bueno pero y entonces si estás haciendo una película sobre un asesino en serie es quizás peor que el tipo tenga una actitud misógina hacia una mujer que sea un asesino o sea es una cosa muy loca sí lo que pasa es que claro siempre corres el peligro de quedar en tierra de nadie afortunadamente siempre encuentras un espacio que en ese sentido también es algo que Miguel ha tenido claro que no importa si el espacio es pequeño lo importante es conectar con un público y yo creo que eso es como la clave porque yo me encantaría encontrar un mundo donde hubiese un término medio pero realmente esa es la gran utopía la ideología tiene vamos a decir un aspecto positivo en un sentido de que por ejemplo hay personas que necesitan tener vamos a decir depositar sus fe en algo vamos a llamarlo ahora goquismo y ahí hay revolución cubana y y todo y por ahí puede ir mucho mucho de cortar pero y vamos a decir que esta ideología surge por una necesidad de la sociedad o sea una necesidad de espacio una necesidad de reconocimiento y tiene vamos a decir que su origen es vamos a decir es positivo porque lo que está defendiendo no por gusto mucha gente se subió en vamos a decir en ese viaje pero ¿qué pasa? que terminan cuando ya derivan el fanatismo en un dogma en en que ya todo dentro del WOC o dentro de la revolución fuera el WOC fuera la revolución nada que está pasando mucho porque cada día uno ve las películas por ejemplo del cine de arte que se supone que es la alternativa porque vamos a decir eres dueño del mainstream eres dueño de tienes el poder de los medios pero deja que los pequeños tengan su propia autonomía de discurso es una incapacidad yo creo lo que estábamos hablando de separar la realidad y la ficción de que la ficción tiene que de alguna manera representar esa corrección política que se ha creado en un espacio real y entonces ahí entra en un cortocircuito porque eso no tiene nada que ver con un proceso creativo donde tú buscas precisamente contradicciones y dramas no a ver puede existir la ideología puede existir un plan de gobiernos pero tienes que dejar el espacio para que el arte tenga su lugar y más en un mundo donde tienes tantas posibilidades como que te ofrecen digital que te ofrecen más libertad independencia autonomía pero esa autonomía cada vez se ve más amenazada por las ideologías imperantes que ya le tenemos este nombre pero siempre como y peor porque en democracia o sea dentro de Cuba por ejemplo para nosotros es muy fácil detectar el poder la presión la censura pero en democracia te ignora y no te puedes defender porque no se sabe porque porque cabe en el plano de que no me gusta lo que haces no te quiero entonces ¿cómo te defiendes de eso? estás completamente a merced por eso yo prefiero el término de corrección política porque en definitiva todos estos movimientos sociales como el guapismo son efímeros en el sentido que van a ser sustituidos por otro que tenga otros preceptos pero al final todo se remite a la a la corrección política imperante en una etapa determinada que eso está bien para vivir la vida pero un poco tiene que ver con el arte creo sí me pongo a pensar ahí en uno de los países donde se exhibió a donde se exhibió corazón azul la escena que hay una escena con temática de sexo en corazón azul a la que yo sí o sea que no que te digo tenía una elaboración obedecía a un mood verdad a un ambiente a una que muy una una cosa que que yo lo asocié con cosas muy muy diferentes al al sexo al a la alienización a la a la penetración no 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 sexual sino ahí a a las zonas oscuras de tu propia de tu propia mente a lo desconocido fueron las cosas que que evocó en mí y y a y a ustedes les pusieron problema de de denominar y luego sí pero por ejemplo sí perdón si me permite mencionar sí 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 no y luego en ese mismo festival una película sumamente vulgar o sea como producto en su no quiero mencionar el nombre o sea que que abre con una escena que que abre con una escena muy mal hecha y abocada y abocada al propósito de despertar a los bajos instintos del espectador de ponerlo caliente o sea claro es que hay un precepto de quería mencionar eso sí porque ahí está la diferencia entre la pornografía y el sexo con otro porque claro un corazón azul estar con todo este ambiente la silueta las figuras en la oscuridad están diseñadas para crear un efecto sobrecogedor también que poco tiene que ver con la erotización del espectador aunque bueno te puedes erotizar también pero el propósito era otro o sea sencillamente había una intención creativa que es como tú dices la iniciación al menos para mí es dramaturicamente era la iniciación del personaje de David hacia su radicalización porque ya en la siguiente escena que lo vemos que se enfrenta al decano algo ha cambiado a partir de la relación con Elena sí por ejemplo el tema del sexo sabemos que es el motivo por el cual también nosotros por ejemplo cuando estábamos en presentamos un work in progress de la película en algunas universidades de Estados Unidos y recuerdo que un día se la presentamos se la pusimos a un programador del Museo de Ringling y él dijo yo no tengo idea de dónde se puede poner esta película en este país no él dijo yo no tengo exacto yo no tengo idea de dónde se puede poner esta película en este país bueno en realidad no tengo idea de dónde se puede poner esta película en cualquier parte y de hecho yo recordé esa expresión porque en realidad en Estados Unidos que donde vamos a decir que una parte de la dramaturgia transcurre allí nosotros pensamos el estreno en Moscú fue una sorpresa total claro después nos dimos cuenta de que se mencionaba claro era el experimento los animados rusos está el fragmento del hombre anfibio claro que por supuesto que Moscú era una de las plazas para la película pero fue después que pensamos que pensamos también por la trayectoria misma de Miguel que sus películas han pasado por los circuitos de las universidades no y ahora cuando ponen corazón azul en una universidad en Estados Unidos siempre tienen que dar una advertencia al profesor o la profesora tienen que decir que bueno tiene escenas de seis son muy fuertes que si a alguien le molesta este tipo de imágenes explícitas pero nos damos cuenta de que eso constituye una limitante una limitante porque ya es como que te ponen una marca porque a ver un cine con un contenido de violencia sexo lenguaje de adultos se pone apta para mayores de 18 años pero cuando ya tú tienes que poner la marca de que es sexo explícito tienes que dar tantas explicaciones y ante un auditorio que ya está predispuesto porque esa ideología ya ha penetrado de manera que bueno la película TAR fue muy para mí muy bueno que se pusiera por que aborde la temática desde una perspectiva crítica tú dices bueno es que está pasando porque se supone que la sociedad determina la edad límite para determinado contenido y por qué entonces hay que poner y poner adjetivos y adjetivos para poder pasar un contenido determinado eso es realmente perturbador pues sí te digo hay una película mexicana esta 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 mención a la escena esta que no sé por qué causó tanta controversia de corazón azul en relación al boquismo y pues por ejemplo porque pasa una película tan confrontational tan vulgar una sátira tan vulgar como esta otra película que sí pasó en el mismo festival y pasa una película mexicana como los 41 estas siete te las menciono por nombre con sexo bien explícito entre homosexuales yo no tengo nada contra ellos o sea pero me entiendes cómo pasa cómo pasa eso y no pasa una película donde la mayoría de una escena la 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 mayor parte de una escena de esa naturaleza se desarrolla casi a oscuras ves nada más siluetas ves pero bueno es la pregunta era en relación a la cuestión del boquismo de que hay cosas más explícitas pero que atienden más al a lo que se quiere mostrar al contenido que es posible mostrar aún desde esa desde ese ese ángulo vamos a decir de sexo explícito que hace ridículo hasta el propio discurso que promueve porque dices a ver de qué va esto entonces tú dices la gente se está viendo estúpida quién es el estúpido o sea por qué que estoy viendo eso te pone como a dudar incluso de la propia audiencia de la propia capacidad como que no hay yo también siento eso como que los programadores a veces no quieren ni siquiera molestar a sus a sus espectadores con una película que no esperan por un contenido determinado o ya está tan automatizado lo que puedo o no puedo decidir que no voy a correr el riesgo de que me de que me señalen por con corazón no se le ha pasado eso en casi todos los lugares donde se ha mostrado casi siempre es una persona que ha luchado por la película porque después nos cuentan el cuento no no si me costó un trabajo porque no la querían aceptar porque me decían que o sea o sea ya sea por no era lo que se espera de Cuba exacto o por la escena de Celsos o por el terrorismo o la narración fragmentada y aún así hemos la película ha tenido un recorrido bastante o sea para ser nosotros dos solos sin productor sin globos estamos muy contentos con el estreno en Moscú con lo que ha pasado en Francia fue muy bien recibida por suerte de poder a través de la película saber todo esto porque quien nos ha revelado toda esa información en la propia película la que nos ha dicho fuera sí va a acabar el tiempo y no bien vamos a ver que concentrar la respuesta cuando hacen el audiolibro de Crónica Azul de la Isla Vertical y de Mal Rojo Mal Azul narrado por Aramis Delgado o por cuando se hace eso él quería que Aramis Delgado y Ron hicieran respectivamente desde la Isla Vertical y sí claro sí sí es verdad